Sí, bueno, pero la mayoría de las cosas que vos hacés están lejos de Villa del Parque, no están cerca de Villa del Parque. Bueno, sí. ¿Sabés qué? Le voy al odontólogo en Vicente López yo. Pero eso, ¿por qué? Estoy mal de la cabeza, vos decís. Bueno, la dentadura hay que mantenerla bien, chicos. Yo me busco todos los médicos cerca del grano, por ejemplo. Yo vivo ahí cerca de la zona. Está bien. Siempre. Ever. Ever. Bueno, te buscaste una novia en Villa del Parque. ¿Pero ahora te vas a mudar o no? ¿Ahora me voy a mudar? Sola. Porque me molestan en el programa y me dicen que me voy a convivir. Yo no me voy a convivir. Voy a convivir conmigo misma. Claro. Te quiero ver. ¿Qué? Te quiero ver. Voy a aprender a cocinar, voy a aprender a hacer todo. Sí. ¿Qué sabés hacer ahora? ¿Vos qué sabés hacer? Yo sabés hacer de todo. ¿Vos? Sí, es verdad. ¿Cocinás? ¿Te gusta cocinar? Sí, me encanta cocinar. Pone que tú es una cita. O sea, vos no sos mi novia. No, ponele, ¿no? Yo soy de una primera cita y ¿qué me cocinas? Si querés como sorprenderme. Eh, a mí me gusta hacer cosas del wok. Ah, mirá. ¿Puedes hacer lo salteos así en ese coso? Sí, todo lo que sea salteado me gusta. ¿Vos le dices wokera? Wok. Ah. Wok. No, pero ¿cómo se dice el coso ese? Wok. Ah, el wok. Sí, algo el wok. Ah, el wok es eso. O sea, pollo el wok, carne el wok. Yo pensé que era como la manera de cocinar. No, no, no. No, el wok es el sartén, sí. Ok. Pará, pará, no voy ya, no voy ya. No voy ya. Pará. No voy ya. Pará acá. Pará acá. Nos gusta escuchar música. Sí. Igual vos me hiciste como ampliar mi oído musical. Hay cosas que yo no conocía, eso debo admitir. ¿Por qué? ¿Cómo qué? No, como que me hiciste escuchar cosas inglesas, escuchás voz de chico. Ah, escucho mucho rock inglés. Rock inglés, eso. ¿Me gusta? Por ejemplo, ¿qué bandas? Tecooks. Tecooks. Schmitz. Ay, 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 quiero que haya. No, 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 posé ahí, posé ahí. Yo lo amo, yo lo amo.